¿De dónde salieron los recursos para este viaje? Los recursos económicos de un viaje internacional de cualquier funcionario, mientras sean del funcionario, el Ecuador los cancela. En el caso de la vicepresidenta, fue una agenda de trabajo en la más alta austeridad con dos personas en mi equipo de trabajo, una inversión, un gasto de aproximadamente 6 mil dólares, con una diplomacia que se hace desde la perspectiva absoluta de la empatía y la consideración de los tiempos. Pero la pandemia sigue, el cáncer no para, la desnutrición crónica infantil no para. Y esta funcionaria que ustedes aquí tienen adelante vino para trabajar desde el primer día. No tenemos sábado, no tenemos domingo, estamos trabajando porque así lo requiere el Ecuador, porque así somos desde siempre. Y jamás, jamás, ningún funcionario público podrá utilizar recursos, sino única y exclusivamente a favor del Estado ecuatoriano. Cualquier recurso relacionado con sus acompañantes, familiares o cualquier otro tipo de gasto, es asumido por cuenta propia. Así, en mi vida personal, lo he hecho siempre, lo seguiré haciendo, y más aún cuando se trata del país que tanto amo. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, después de la micrófono.